Sin el feliz es por siempre Ok, no, no Es lo que afirma Tú ya que estás Así es el destino No hay vuelta atrás Sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido Pero nunca lo entendimos Sin el feliz es por siempre Ok, no, no Es lo que afirma Tú ya que estás Así es el destino No hay vuelta atrás Sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido Pero nunca lo entendimos Sin el feliz es por siempre Ok, no, no Es lo que afirma Tú ya que estás Así es el destino No hay vuelta atrás Sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido Pero nunca lo entendimos No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás ¿Verdad? Gracias por ver el video.